Muy buenas a todos, yo soy Schenkel y bienvenidos al cuarto y último episodio ya de Hansa, de la sucesión organizada que hemos hecho con Cutre. Tenéis los cuatro episodios, los links de los cuatro episodios en la descripción. Hemos pasado de una insignificante, bueno, dos o tres provincias por aquí, a ser la potencia mundial número uno y tener, bueno, como podéis ver, Cutre se expandió bastante por la zona de México, por la zona de Brasil, Chile, y empezaba por la zona del Perú. También tiene cositas en África y ha pillado cabo. Tiene algunos protectorados comerciales, que supongo que es algo que hizo anteriormente, ya que ahora somos una autocracia, hemos perdido la reforma de gobierno que teníamos de república y ya no tenemos la mecánica, así que tendremos que pasar al ataque. En mi objetivo, ahora que estamos viendo eso, aparte también se salió del imperio, para formar su imperio, supongo para tener más diplomáticos y también por la capacidad de gobierno. Así que primero de todo, si queremos formar Alemania, tendremos que desmantelar el Sacro Imperio. Para eso vamos a intentar aliarnos con el máximo de electores posibles y capturar París. Por aquí también entró en Inglaterra, que estamos coreando ahora, así que cuando acabe la tribu también podemos atacar. Mientras tanto podemos atacar a Novgorod a Muscovia, y supongo que del árbol de misiones nos queda poco. Otra cosa que no tenemos nada es profesionalidad del ejército, por tanto la misión esta, que nos da un 5% extra hasta el final de la partida de disciplina, tardará un poco más. Eso es porque tenemos el consejero. Depende del consejero que tengas, te dará un bono u otro hasta el final de la partida, que está bastante bien. Y aparte de todo esto, nos da una tech militar por la cara. Así que si estamos, como el caso del diplomático, bastante adelantados por 22 años, podremos conseguir uno extra que es bastante tocho. Alguna batalla importante o alguna guerra decisiva podemos intentar pasarlo. Lo único es que necesitamos o 80% de tradición del ejército o 60% de profesionalidad militar. El tema de profesionalidad lo tenemos chungo, el tema de tradición del ejército puede que lleguemos, ya que tenemos ideas de calidad, que nos da más 0,50 y aparte una reforma de gobierno. Ejército profesional que nos da 0,25. Así que podemos llegar a hacerlo y todo. Vale, pues vamos a ello. Otra de las misiones que teníamos pendiente era el tema de hacer desarrollo de todo a 10, que esto es bastante complicado. Pero bueno, y como ya no tenemos tradelik, nos da igual la última misión, que la última misión lo que hacía es convertir todas las tradeliks a envasallos, que nos habría servido bastante para formar Alemania, ya que después cuando integremos Frankfurt o la nación que sea que tenga la provincia necesaria, podremos llegar a formarlo. Por aquí teníamos Nuremberg, teníamos varias naciones que pudieran estar interesantes. Pero bueno, a ver, cuestión, Francia está aliado con Colonia. Por tanto, tenemos que aliarnos con los otros. De momento solo estamos aliados con dos. Con Yeha y Donauworth. Tenemos que camelar a Lombardía, que bueno, es católico, así que podremos conseguirlo. Salzburgo, Styria y Mainz. El que costará más estos dos, Mainz y Styria, que de hecho hay paz religiosa. Interesante. Así que nada, vamos a solucionar el tema de los rebeldes, porque está todo petado. Ganada está atacando Uroles. Vale. Voy a dejar relaciones también con Styria. Y cuando podamos con Mainz también. Estamos en coalición con Francia, así que no podremos expandirnos apenas en esta zona de Alemania. Lo que sí que podemos hacer... ¡Wow! Estamos ganando mucho dinero, eh. Vaya barbaridad. 397 de Incom. 275 de Trade. Vaya locura. Vale, estamos aliados con Moravia. Mira, Dalaskogen. Un taller en Dalaskogen. Un Ducado 38. Vaya barbaridad. Voy a construir talleres que veo que Cutre no lo hizo. Tampoco es que nos salga muy rentable a largo, porque al final de aquí 50 años se acabó la fiesta. Pero bueno, voy a poner en estado todo esto. Tenemos Londres. Aunque en Antebellum no es tan importante Londres, porque no es ni capital ni nada de eso. Aún así nos servirá. No sé hasta qué punto nos interesa mover al canal inglés todo el comercio, ya que como no controlamos la costa de por aquí del canal inglés de Europa continental, puede que no tengamos tanta presencia. Es que Lübeck, mira, 167 ducados. Barbaridad. Y yo creo que aún ganaríamos más dinero con la reforma de gobierno que teníamos. Lo que sí que podemos hacer es entrar por Nofor, como he comentado antes. Está aliado con Kiev, Smolensk y Turo. Y Bulgaria es el defensor de la fe. Y que de hecho lo podemos aliarnos. Lo podemos aliar con ellos. ¿Cuántos tienen? 90k de ejércitos, tú. Y está en guerra con... Está aliado con Andalusia, tú. Andalusia y Francia son como nuestros dos rivales más acérrimos. Mira, Lombardía ya quiere aliarnos. Estaba mejorando Cutre con los Nizarits. Voy a cancelarlo de momento. Salzburgo. Lombardía ya nos llama a la guerra, tú. Antes voy a acabar de aliarme con los que pueda. Mira, con Styria también. Y nos queda Mains. Vale. Esto nos pondría en guerra contra otro de los... Contra Francia. Pondría en guerra contra Francia. Y está en la guerra... Colonia, sí. Vale. Solo nos falta Mains. ¿Está Mains? No. Me cago en... No sé cuánto tengo para aceptar esto. Intentar... Que no creo que lleguemos. Nos faltará Mains solo. Es una pena. Se ha salido la coalición. ¡Qué rabia! Solo por... ¡Oh! Si nos salíamos con Mains ya está. Había dado control rival... Zuringia. Me da igual Zuringia. ¿Dónde está Zuringia? Mira, no te preocupes. Ahora sí. Pero tienen un menos 20 y algo. Opinión de herejes. Ah, supongo que es... Por el concilio de Trento este. No me jodas. Vale, ¿ahora? ¡No! ¡Mierda! ¡Ay! Breaking Trust. Lombardía será jodidísima, eh. Como no la capturen totalmente. Bueno, pues vamos a camelarnos a Mains. ¡Joder! Ahora sí. Vale, mejorar relaciones... Curry Favors. Salzburgo tampoco quiere, tú. Confianza. Es que mira, 27 tiene. ¡Ay! Por muy poco ya podríamos haber desmantelado al segundo o tercer año de... De... Que no tenemos apenas. Tenemos 17 mercaderes. ¡Vaya locura! Bueno, ya están en guerra. ¡Madre mía! Plemicen. ¿Tenemos una provincia en Plemicen? No. Tenemos una aquí. No la había ni visto. Voy a centrarme en Admin. Para acabar de hacer todos los cores. Vale. Estiria estamos a tope. Nadie no les deja enfermar la paz. Van a enfermar la paz. ¿Tienen deuda? Sí. Vamos a pagarle la deuda. Vamos a influenciar la nación. ¡Buah! Más 80 de pagar la deuda tú. Si Lombardía me quiere votar y ahí todo. Y no quieren ser mis aliados otra vez. ¿Qué comerciante? No vemos México. Me envío lo de Río Grande y ya está. Vamos a acabar de también colonizar la plata. 19 comerciantes. ¡Madre mía! Bulgaria está atacando a Novgorod. Es nuestra oportunidad de oro. Me he pensado que ya he estado construyendo una red de espionaje. Pero se ve que no. Así que nada. Lombardía me está votando pero no quiere ser mi aliado. Esto es espectacular. Igualmente se metería a Bulgaria. Pero bueno, es para hacer algo mientras esperamos a que se le pase la tontería a Lombardía. Vale. Tenemos universidades. Vamos a hacer una embajada. Un consulado de esto. Oh, ya lo tenemos. Ministro of Commerce. Pues vamos a construir el Ministro of Commerce. Lo ponemos en la Capi. Diplorelations más uno. Eso es más uno de maná. Vale. Tenemos ya tecnología. Bueno, pues Megaguerra se ha dicho. He reforzado demasiado temprano. Vale. Voy a retirarme y esperar los 36k. Están por aquí. Vale. Tenemos el absolutismo. Hemos avanzado bastante. 46 máximo. No, no sé dónde ha salido tanto. Me han ganado. Ya me he cabreado. Quiere jugar en el ejército profesional. Vamos a utilizar toda la pasta que tenemos y a tirarle a la cara pasta. Básicamente. Con mercenarios. Claro que sí. Ahora qué. Ahora ya están más jodidillos. Le pillo dos provincias a Bulgaria para poder llegar a Turov. Pille dos provincias de Turov. Y dos provincias de Turov y ya está. Acabado otro gol con Inglaterra. Pero antes de atacar Inglaterra quiero ver si podemos desmantelar el sacro. Y que podemos sí. Genial. Estamos aliados con todos. Ya solo nos quedaría capturar su capi. Así que podemos utilizar nuestro dinero infinito para lograrlo. Vamos a ello. Y encima causas vele humillación. Vamos a pillar primero la capi de los cracks de por aquí. De Colonia. Y creo que podemos marchar directamente a París. Después tenemos también claramente superioridad naval. Y podemos marchar directo a París. Y como tenemos ya la capi. Pues ya lo tenemos. ¿Qué tenemos? Pueblo. Inglaterra y algunas naciones en México que se han puesto en coalición. Ok. Tienen fortaleza en París. Sí. Bastión. Y el más uno debe ser la capi. Y ya lo tenemos. Mira. Le hemos robado la Mona Lisa. The home of Mona Lisa. Nos da esplendor mensual y pues ahí va el advisors más uno en Hamburgo ahora. Y genial. Podemos ir por aquí y desmantelar el sacro. Let's go. Hola, hola. Y tenemos 100 de cada uno de mana porque ya tenemos 100 de prestigio. Nos da 200 de esplendor y 25 de proyección de poder también. Ahora. Ya no hay sacro imperio. Francia ahora no es tan fuerte. Vale. Pues nada. Me trataré alguna que otra provincia más. Hasta que se cansen. Podemos saquear París. Y robarle 6 de death. Me parece gracioso cuanto menos. Vamos a hacerlo. Vale. Y ahora sí que me tendría que cargar todas las alianzas que tenía. Que ya no me sirven para absolutamente nada. Genial. Genial. Un paso más cerca para llegar a nuestro objetivo. Vamos a por Zorinkia. Nuestro antiguo aliado. Tenemos un nuevo grupo de ideas. Vamos a ir a ofensivas ya que nuestras ideas ansiáticas como tal no tienen tanta potencia. Por el asedio, disciplina y todo. Puede ser interesante. Estamos jodiendo toda la soldadesca de los mercenarios. Pero a mala manera. No. Me ha capturado la capi. Vale. Hemos pillado una de las provincias que se requieren. Que tenemos que corear. Tenemos que llegar a Colonia. A ver si nos cargamos GS. Podríamos acceder tanto a Colonia como a Frankfurt. Que de hecho a Frankfurt podemos vasalizarlo. Si mejoramos relaciones. Otra nación pequeñita que podamos vasalizar. No tiene pinta. A Frankfurt podemos intentarlo. Vasalizarlo. Y así nos captamos bastante expansión agresiva. Ya que son treinta y siete de desarrollo. Que se dice pronto. Puedo construir carreteras en todos los sitios. Para demostrar que también puedo ser un buen gobernante. Puedo construir infraestructura. No solo ir a la guerra. Ya pueden estar contentos. Mis queridos ciudadanos de esta bonita nación que hemos montado. Ya que me he gastado más de treinta K en esto. Vale. Pues eficiencia administrativa. De que sí. Otro tenemos de absolutismo. Uno. La frioleta. La friolera de uno de absolutismo. Va un mes más. Y ya tenemos Frankfurt. Genial. Ahora otro menos. Por tanto tendríamos que pillar provincias de por aquí. Para llegar a Colonia. Nos queda realmente cuatro provincias solo. Porque Frankfurt ya lo tenemos. Vale. Pues nada. Pillar tres o cuatro provincias para conectar todo hacia Colonia. Y cuando se acabe la tregua con Colonia. Y cuando se acabe la tregua con Colonia. Pues conquistarlo. Para intentar hacer las ideas. Para intentar hacer las ideas. No estamos en el Sacro Imperio. Pero todo el mundo se cabrea independientemente por el tema del desarrollo. Vaya locura. Ahora que estamos conquistando una nación protestante. Si nos pegamos con una reformada. Intentamos llegar aquí a Suabia. En Stukar. Podríamos reducir un poquito. No mucho. Una mierda igualmente. Así peor. A ver. Siempre puedo pillar estas tres. Y además adelante capturar algo otro. De otra zona. Tenemos la friolera de dos de absolutismo. Esto es espectacular. Vale. Tenemos ya la tregua contra estos cracks. Así que podemos pillar Colonia. De hecho podemos asaltarlo directamente. Porque no tenían gente ahí. Vale. El viaje afuera. Franky se nos metería en la coalición. Esto sí que podría ser problemático. Aunque ha perdido muchísima fuerza a Franky. De hecho le están reventando el país. Básicamente por no ser el Sacro Emperador. Ha perdido todo el folle que tenía. Cosas que pasan. Me esperaré otro añito más. A ver si baja un poco el asunto. Me cargaré también varios mercenarios. Que no tengan soldadesca. Si puedo contratar otros. No se mete Franky. A todo lo otro me da igual la verdad. Perfecto. Pues ya tenemos Colonia. No podemos corearla todavía. Porque se está haciendo la de al lado. Así que eso no. Vamos a aliarnos con Nuremberg. Y podemos llegar a vasallizarlo. Lo que haré será subsidiarlo. Que nos dará 15 más. Y ofrecerle. Ahí está. Subsidios. Y así de forma totalmente pacífica. Solamente por lo poderosos que somos. Podremos pillar un cacho más. Mira tenemos una de mejora de relaciones. Que nos ayudará bastante. Bajando todo el tema de la expansión agresiva. Voy a dar ya la goldenera. Que no la ha dado Cutre ni yo en toda la serie. Ya va a ser hora yo creo. Vale tenemos estado en Gese. Voy a hacer estados también por aquí. De lo que hemos pillado antes. Y ahora me interesaría ir a por Franconia. Y a las dos provincias. Y después ir a por Suavia. Pero antes voy a intentar vasallizar a Nuremberg. Vale. Ya lo tenemos. Genial. Y creo que de hecho ya podemos anexionar. No. Agosto. Todavía nos queda un poco. A Frankfurt. Perdón. Por aquí. A Francia. Sí, me gustaría. Y nos faltan solo dos. Uno lo podemos llegar a través de atacar a Bavaria directamente. Lo que voy a hacer es ir a Diplomatic Fieldback nuestro. Y poner una provincia aquí. Así Nuremberg que hará Klein. Y podremos atacar a Bavaria. Y pillar las dos provincias. Para llegar a pillar la provincia. Y aquí tendremos que pillar tres. Integrar a Nuremberg. Que son diez años. Así que para este episodio podremos llegar a formar Alemania. Será Alemania del Norte. Pero bueno. Voy a llegar a acabar de hacer mi megaproyecto de construir carreteres en todos los sitios. Genial. Voy a anexionarme a Frankfurt. Creo que ya tengo la mejora del papado. No sé. 670 y... Bueno, 684. Mira desde detrás de... Madre mía. Casi 500. Madre mía. ¿Qué hace West Indies aquí? Colonizando todo la zona de Colombia. Madre mía. Se está yendo totalmente. El name placement de Andalusia también. Increíble. Aquí en toda la zona del norte de África. Están saliendo poco a poco la gente de la coalición. No hace... No he hecho nada de Core todavía. Core no, perdón. Claim. Ay, ay, ay. Vale, genial. ¿Cómo vamos de coalición? Bueno. Todavía nos queda un poco... Para sobrellevar. ¿Cuánto es de desarrollo? Esta provincia y la de arriba. 33 y 31. Rosenburg. Vamos a basalizarlo y atacar directamente a Suabia. Puede ser una mejor estrategia. Y nos olvidamos de lidiar con Franconia. Y tienen claims. Así que perfecto. Ahora ya solo falta acamerarlos. No, se niega rotundamente Nuremberg a hacer una reclamación. Vale, podemos basalizarlo. Genial. Vamos a pedir acceso militar a Franconia. Y atacar directamente a Stubart. Genial. Mira, estos colegas de por aquí también están dentro de la... Y los de Mates también. Varias naciones que están bordeando pero que nos podremos capturar. Simplemente porque si no, se nos va a la mierda la partida. Literal. Depende de la coalición que se nos forme. Estamos fuerísimos. Otra cosa que podríamos llegar a hacer. Creo que con las ideas de espionaje podemos crear... Mira aquí. ¿Puedes reclamar estados enteros? No. ¿Cuál era? Había uno. Creo que podías crear reclamaciones para tus vasallos. Podemos cancelar alguno de expansión... Bueno, de colonización y tal para hacer esto. Vale, Mains fuera. Wolfsburg fuerísima. Vale, pues ya tenemos la provincia. No nos hace falta nada más. Voy a bordear esto. Vale, Core. Solo nos queda Minga. Otra cosa que podemos hacer. Yo veo que no funciona esto. Es integrar Nuremberg y después ya tendremos esta provincia para hacer reclamación a Baviera. Que es otra cosa que podemos llegar a hacer. El mapa del jugador así blanquito. Tenemos la mitad de toda América, un cacho de África y prácticamente toda Escandinavia, todo el Báltico. Y la parte norte de Alemania y un cacho de Inglaterra. No sé cuánto tarda anexionar esto. Hasta aquí cuatro años. Tenemos cuatro años para ver qué hacemos. En cuatro años se calmará bastante el asunto. Lo único es que tendremos que pillar dos provincias y las dos son de alto desarrollo. 38 y 31. Tendremos que tener cuidado en eso. De hecho, mucho realmente en este episodio. Quería formar a Alemania ya para hacer la guindilla arriba del pastel. Tenerlo ya todo bien atadito. Ya que bueno, ahora con cash prácticamente infinito. Y ahora lo habéis podido ver. Por todo lo que hemos hecho con el spameo de mercenarios a saco. Podemos ganar aún más dinero. Master Deficiency, Move Speed, Land Leader Fire. El maná tampoco es realmente importante ya. Puedo chutar al heredero a ver si tenemos algún mejor. Pero no me preocupa mucho. Se ha muerto de disciplina justo ahora. A ver si encontramos algún otro. Que no sé, que sea de nuestra cultura para subirlo a cinco. No, pero tenemos uno de moral. De momento me sirve. Anxiety Colombia le deben apoyar a alguien. Andalucía está apoyando a Cansiety Colombia. La pobre está chiquita. Es literalmente Colombia. Bueno, tiene también parte de Haguayana. Porque mira todas las West Indies. Madre mía. Buena suerte entonces. Aunque te apoya Andalucía. Cuarta gran potencia. No ha brillado tanto como me esperaba. Supongo que es también por el hecho de que Franky has puesto las botas. Increíble. Supongo que es algo de la nueva versión. La 1.9. Que de hecho lo que quiero hacer es un timelapse. De la nueva versión de Antebellum. A ver qué tal. Me da curiosidad. Porque sí que veo que por ejemplo Moravia y Franky están potentes. Pero mira por ejemplo Persia. Persia ha ido totalmente loca. Pero sí que noto que Andalucía no es tan fuerte como en otras ocasiones. Y Franky brilla bastante más. Bohemia no acaba de despuntar como me pensaba. Por todo el contenido que le ha metido nuevo. Puede que sea algo de la IA que no acabe de saber cómo tirar con eso. Que también puede ser una probabilidad. Una posibilidad. Perdón. No, una probabilidad. 300 de valor Lubeck. Ganamos 616. Ay, ay, ay. Podemos pasar hegemonía económica. A base de comercio tú. Bueno, ¿qué? No quiere hacer claim el tío este. Enero del 38. Que por cierto creo que tenemos 100 de mercantilismo. Exacto. No ganamos tanto como pensaba en producción. Supongo que porque no tenemos todavía las mejoras. Ni ha aparecido todavía el carbón y todo. Esto nos hubiera venido genial. Mira esto. La misión de anexionar Zungría nos quita 20 de expansión agresiva con todos los países del Sacro Imperio Romano. Esto si lo hubiésemos ido haciendo durante los otros episodios. Poco a poco ir expandiéndonos por el Sacro Imperio. Podríamos haber aprovechado mucho, mucho, mucho todo esto. Mira aquí. Admin Efficiency. Expansión de... Impacto de expansión agresiva reducido. Claims en toda la región de Alemania del Sur. Permaclaims tanto ahora en el norte como en el sur. Y de proyección de permanente. Vale, tenemos 100 por eso de red de espionaje contra Bavaria. Así que menos 30% de impacto de expansión. Lo único es que también hemos de hacer la reclamación. Eso sí. He cambiado la religión al Brasil porque era Zuní. Vamos a cerrar un poco de relaciones con él. No quiero que tenga dos rebeldes. Con uno ya tengo suficiente. Vale. New Handsome. Me penaliza tanto por el desarrollo como por el mercantilismo. También creo que si vamos adelantados en tecnología diplomática podemos aprovecharlo y darle caña. No me jodas que no me deja porque no tenemos una provincia cerca. Mira, podemos atacar esto pero se metería Bavaria. No sé si nos saldrá Worth si lo coeligeramos y pillamos ya las provincias. Vamos a intentarlo va. Vamos a quitarnos de encima a Franconia primero. Mira, lo Zaringia es un OPM tú. No me había fijado tú que esto es lo Zaringia. Bueno, Bohemia y todos están ocupados y Estiria Bavaria atacando a Moravia. Así que vamos a aprovecharlo. 78% de ellos 42 creo que me ganan. 57, ojo. ¿Hay posibilidades? No. Sí que hay, sí. Vale, genial. Se han retirado a cubrir sus compañeros. Me dará tiempo a pillar la provincia que realmente quiero. Y hemos montado aquí un show espectacular. He capturado alguna fortaleza. Malo, pero no creo que haya mucho, mucho problema ganando todo esto. Venga, let's go. No me deja, pero podríamos llegar a hacerlo. Esto ya me ha hecho a los leones. Nada, nada. Y suerte que hemos co-biligerado porque si no sería imposible. Lo que me da curiosidad es saber si realmente podré anexionar después Nuremberg. Mire, tenemos a Point Wire Minister de todas las guerras que hemos luchado. Esto nos daría moral de ejércitos más 15% hasta el final de la partida. Así que me gustaría más pillar el de disciplina, sinceramente. Encontramos, claro. Vale, ahora sí. Un 5% de disciplina extra. Lo único es que dispararé a conseguir tecnología militar. Así podemos pasar directamente a 21. De 19 a 21. 99% por favor. Venga, va. Madre mía. Vale, perfecto. Tecnología militar. Paso esto. Y tenemos 21 y el 5% de disciplina también. Y podemos firmar la paz. Vale, pues genial. Ahora en teoría me podría dejar anexionar. No, porque primero hemos de hacer core. Pero una vez hacemos core yo creo que ya no tendríamos ningún tipo de problema. Así que genial. Tenemos provincias súper desconectadas de una de la otra. Encima vamos bastante fuertes tecnológicamente, sobre todo en tema militar. Mira, la gente está de 19, tal, tal. Pero nosotros 21, ¿sabes? 32 años a Head of Time. Todo por esta misión de por aquí. De A Point War Minister. Por eso en el segundo episodio quería tanto profesionalismo. Pero bueno, no pasa nada. Sacamos la carta secreta de mercenarios y los reventamos a todos. Munchen, Munchen, Munchen y Nuremberg. Persia contra Francia y Moscovia. ¿Cómo? Dios. Buena suerte que no esté involucrado en ningún país de Alemania y si no ya huirán formada la Primera Guerra Mundial aquí. Esta Persia bien chunqui, aunque solo es quinto. 1800 de desarrollo bastante. Voy a empezar a anexionar Rosenburg por aquí. De hecho, puedo dar desde la nobleza para integrarlo mejor. Así no tengo el penalizador de diplo re. Hemos empezado también a colonizar por aquí a Australia. Puede ser gracioso. Que mira cuánta gente está metida en esta guerra. Madre mía. Todo porque Turquestán está... Podemos decir que tiene buenos diplomáticos. ¿Cómo que esta provincia, esta horda, en medio de la nada de Asia, tiene de aliados a Moscovia, Jampur, Mewar, Sindh y Frankia? ¿Cómo? ¿Y Persia solo tiene Selçuk y Kilwa? Bueno, así mira todo. El eje este central que tiene tela. A ver, también se va a decir que Frankia ha vivido momentos mejores. Ahora sí que se está recuperando un poco más. Antes con los rebeldes y todo estaba para arrastre. Aún así sigue siendo el top 2. Sobre todo por el tener la institución incorporada. Que de hecho, tema de instituciones... Creo que tenemos dos spawns, ¿no? Mira, tenemos el del Global Trade y también el del colonialismo. Y podemos llegar a pillar otro que tenemos aquí al borde de Bavaria. O Venecia me ha mandado alianza. El rival de la inicia de la partida quiere aliarnos. Pero mira esto, ¿eh? Mira cómo hemos crecido tú. De la nada. Me parece mentira, pero estas provincias nos han costado bastante pillarlas. Simplemente por el hecho de cómo funcionan las coaliciones. Y que de hecho tengo pendiente un vídeo de hacer por el tema de coaliciones. Y sobre todo el tema del desarrollo. Y aparte, toda la cultura esta es igual. Aunque tengan diferentes religiones que también nos influye y nos ha ayudado bastante. Porque nos hemos expandido por tres religiones distintas. Pues al final se nota. Vale, ya tenemos. Ya lo tenemos todo. Ready. Formar a Alemania. A ver quién no está. 25 de prestío. Vale, Alemania. Salimos del imperio. No existe el imperio. No te preocupes. Y tenemos nuevas ideas. Y nuevas misiones. Ja, ja, ja. Alemania. Y tenemos un árbol de misiones bastante grande. Y nuevas ideas. Vale. 15% de capacidad de combate en la infantería. Legitimidad anual más 1. Más 1 de relaciones diplomáticas. Tenemos disturbio menos 2. Coste tecnológico menos 10%. Disciplina más 5. Trade efficiency más 10%. Reacción del ejército anual más 0.50. Eficiencia administrativa más 5. Y 20% de modificador de bienes producidos. Vaya locurita. Y se nos ha cambiado todos los nombres, ¿no? Sí, mira. New Dutchland con sus banderitas también. Akedienland con un árbol. Gronland. Achenwald. West Inden. Neo Frankenreich. Neo Tirol. Ja, ja, ja. Vale, 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 vale. Tenemos reforma única, ¿no? No, tenemos autocracia todavía. Vamos a ver qué nos trae. Todos estos tienen misiones únicas, ¿o qué? Las colonias. Gronlander. Debe ser un árbol genérico expandido. Instituciones imperiales. ¿Qué es esto? Haber hecho autónomo y menos del 10% y tener paracis de la justicia. Centralizar estados. Nos retorna el progreso de reforma de gobierno. Y 25% de poder administrativo. Y si tenemos el centralizar el gobierno aún activo, el tema de... Bueno, básicamente si lo hacemos en estos 10 años, no estará también en las áreas de la provincia un desarrollo bono así random. Opa, opa, opa. Imperio alemán. Esto nos desbloquea una reforma de tier 1 de gobierno. Pero tenemos que tener un arquitecto o un planner. Mira, tenemos un arquitecto aquí. Disturbio nacional, menos 1. Efecto máximo del absolutismo, más 10%. Nos da un parlamento y máximo de posibles seats, más 5. Imperio alemán. Bueno, ya se asignan automáticamente. Poco a poco, yo creo. Así que no me tendría que preocupar en ese aspecto. Nos pone que tenemos que conquistar un poco más de la zona sur de Alemania. Que de hecho no nos han dado coles ni nada por el hecho de formar Alemania. Como nos hemos desmantelado el imperio, nos da demandas injustificadas menos 25% de prestigio no al más 1. Y todo esto creo que es tema de colonización. Asegurar Panamá nos da reclamaciones permanentes en todo México. Si tenemos zona de México capturada, nos da 21k de cash. ¿Qué es esto? Perdemos 4 de inflación, no tenemos inflación. Y nos da un tier 3 de colono. Que nos da Global Shirling Christmas. 10, 90% más barato. Solo para calcular un poco. Que está en un diplo, ¿no? Aquí está. Al tier 5 nos costaría solo 3 ducados. Estamos ganando 913 de income. Mira, la blota de anair nos dará menos 20 de expansión agresiva con todos los países de Europa. En general. Y esto si tenemos 25 provincias en el norte y en el sur de Alemania. Y si tenemos 4 naciones coloniales en la zona de Sudamérica. Que nos falta solo la de Perú. Con al menos 50 de desarrollo. Nos da que el consejero del colono puede llegar a tener un 10% de probabilidad de colono. ¡Vaya locura! Y todas las colonias activas ganarán 200 colonos. Y Grand New World Charters también nos da menos 20% de deseo de libertad de desarrollo de masallos. ¡Vaya chetada tú! ¡Madre mía! Y aquí te entra por la zona de Wendy. German Century expande la era dorada o te la da. Si tienes mínimo 750 de desarrollo y gran potencia. All Place in the Sun te da directamente el Causus Billy del nacionalismo. Que esto, recordad que Alemania se puede llegar a formar a la tecnología administrativa 10. Así que puedes acceder al nacionalismo muy muy temprano. Proclamar Casey Reich te da absolutismo anual. Te da el nombre en vez de Alemania, Imperio Alemán. Y si tienes todas las culturas de Alemania, cambia la cultura, todas las culturas. De East Germanica a German. Y será la cultura primaria y te da 10% de soldadesca en provincias de cultura primaria. 10% de soldadesca en todas y cada una de las provincias de Alemania. ¡Ay, ay, ay! Aquí la Hansa es nuestro mercantilismo. Que tenemos bastante mercantilismo. Suficiente para hacer así y hacer así. 37. Y nos dará esto en vez de mercantilismo. Una totalidad de 250 de maná de cada tipo. Si ya tienes el 100 de mercantilismo. Vaya locura. Tenemos más 51 manufacturías. Ya no solo podemos construir ya el canal de Panamá. Sino que esto nos desbloquea construir el canal de Kiel también. Todo esto es el tema marítimo. Madre mía. Aún más dinero. Y capturamos los Países Bajos. Puedes acceder a la hegemonía naval con la mitad de coste. Todo esto es de mercados. Urbanización. ¿Qué te da esto? 10% de lealtad de equilibrio hasta el final de la partida con los burgueses. Y te da Major City que te da bienes producidos más 0.40. Modificador de bienes producidos más 33%. Y coste de desarrollo local menos 30% de las tres provincias más desarrolladas. ¿Esto qué te da? Ay, ay, ay. Customs Union. Un app privilegiónico de los burgueses. Te da Monthly Cultural Unity. ¿Qué es esto? No podemos construir el canal de Panamá. Tenemos ese dinero que nos sobra. Capitales imperiales. Más desarrollo. Misiones coloniales. Esto nos da aún más bonus sellers de las colonias que no tenemos terminadas. Crammel for Africa. Este es un evento que lo que nos permite, creo que es colonizar antes de tiempo, partes de África. Vamos a desbloquearlo un momento. Colonial Ambitions. Voy a pasar esto. Esto también tenemos que colonizar el norte. Plains of Carolina de toda la zona de Luisiana. West Indian del Caribe. Hegemonía americana. Nos queda un poco de desarrollo en alguno de los vasallos. Y nos da un colon extra hasta la final de la partida. Y el colono, el consejero de colono, te da otro 10% de Global Children Increase. Según lo que tengo entendido. Monopolis de Hudson Faye. Marameba. Marameba. A ver qué tenemos. Crammel for Africa. Otro 250. De cada uno de tipos de maná por el tema del mercantilismo. Vaya generación de maná más loca, tú. Acabamos de ganar en un momento, en solo convertirnos, 1500 de maná. Vaya barbaridad. Vale. Tenemos un Causus Belli único para atacar a la gente de Europa y de Asia que tienen provincias en África. Con el 75% de coste y expansión agresiva. O Causus Belli para los nativos americanos, que nos da 90% de coste de provincias y expansión agresiva del 90%. Que de hecho la mayoría son africanos, así que lo que más renta es la de abajo. Y cuando tengamos dominio africano, que es tener 30 provincias en África, nos da un colono por 25 años. 25 de proyección de poder, pero lo más importante es que ahora podemos colonizar Inland African Province. ¿Veis que de todo esto estas provincias tienen como un marcador? Esto solo lo puedes colonizar cuando llegues a tecnología diplomática 33, tengas las ideas de dominación global o hayas desbloqueado el Scramble for Africa. Y también tenemos Question of Slavery, que podemos aburrir la esclavitud antes de tiempo. Puntar el cabo produce gemas en el cabo también. Y podemos hacernos con la hegemonía económica ya, perfecto. Le he dado directamente sin pensarlo un momento. Falte Conquest, dos años de trade income. Ay, 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 ay. ¿Pero cuánto dinero tú? ¿Pero qué es esta barbaridad tú? No tiene ningún tipo de sentido tú. Más colonos, madre mía. Como tenemos Greenland también nos da Ivory asegurado, creo que ya lo teníamos. Y aún más colonos, tenemos 5. Maravilloso. Lo que sí que se me ha hecho raro de las misiones estas, nos han dado muchísima, muchísima cosa. Una barbaridad. Pero no nos han dado reclamaciones en la zona de Alemania, un poco raro. Tenemos las reclamaciones nuestras antiguas y ya está. German Empire, me gusta. Tener pre-parlamento y tenemos más efecto máximo del absolutismo. Aunque el tema absolutismo solo tenemos 55 máximo. Podemos mejorarlos quitando diplomáticos religiosos y alguna que otra cosa. Los burgueses harán que tienen muchísimo equilibrio y puedo dejarlo solo con lo que no me resta. Absolutismo máximo. Una cosa así, 65 máximo. Bien. Pero mira esta Alemania potente, potente, potente. Mira esta locura también. Economía dominante. 150 de poder administrativo. Hasta final de la era del absolutismo. Reputación diplomática más 2. Aceptación de basalización más 15. Y deseo de libertad. ¿Qué ha pasado? No me lo puedo llegar a creer. Estoy en unión personal con Moravia. Y ha reclamado Francia el tronco. La de vuelta es que da la vida, ¿eh? Eres el top 1 gran potencia del mundo. Con hegemonía económica. Pero como eres una monarquía. De golpe estás a... Tienes que seguir a tu señor Moravia. Voy a proceder a insultarlo despectivamente. Madre mía, tú. ¿No es el último tier de reforma? Máximo absolutismo y eficiencia administrativa. Claro que sí. Pero bueno, lo que iba comentando. Lo de dominación económica. También nos da hasta final de la partida. Coste de desarrollo menos 5% y eficiencia de producción más 20%. Mira, otro avance tecnológico militar de más 1 nivel. Así que puedes llegar a tener... Si lo planteas bien, puedes llegar a estar 2 o 3 por encima de lo que te tocaría. Y esto es interesante. Como somos el ejército más grande de toda Europa. Nos libera la mitad de requerimientos para convertirnos en una hegemonía militar. Y aparte, cualquier consejero militar tiene por cada nivel escalado más 1% de disciplina. Así que si tenemos una disciplina de 5% es como si tuviéramos 10%. Como lo que tenemos ahora. Y si ya tenemos 126, tendríamos 131. Aquí tenemos otro 10% de producción. Deficitio de producción. Industrialización de la zona de Renania. Lo malo es que todo es muy cheto. Lo que me extraña es que puedes llegar a acceder a Alemania muy temprano a la partida si te lo montas bien. Y es bastante cheto. Francia creo que está en bancarrota. No tiene fortalezas. Lo tiene todo devastado. Vamos a marchar a París. Nos obliga a capturarlo para Moravia. Esto es lamentable. Y por treguas y eso acabaremos el episodio y no podremos liberarnos de Moravia. Bastante F es ser una monarquía. Le estoy haciendo aquí todo el trabajo sucio. Debe estar en bancarrota pero extrema en Francia. No tiene ni un fuerte tú. Alsacia, Lorena y me la estás dando por eso. Alemania católica debajo de una unión personal de Moravia ortodoxa formada por la Hansa que controla todo Escandinavia. Somos más Escandinavia que el Imperio Báltico que Alemania puede ser. Pero mira que nombre tan bonito se nos ha quedado para el último episodio. En fin, poco podemos hacer ya más. Somos unos mierdas. Han acabado bajo horario personal como Moravia. Es que esto es patético. Y aparte lo que no entiendo es por qué Frankia ha querido reclamar el trono como tal. Si es que no pueden ni con su vida. No pueden aguantarse de pie. Supongo que si tenemos suficiente poder nos libera directamente. Espero que sí. Voy a hacer mercenarios. Pero primero supongo que se ha de acabar la guerra. Vale, sucesión alemana. Han firmado la paz con Navarra. Estoy colonizando a Alaska. ¿Para quedarme todo el petróleo? Claro que sí. Nadie nos quiere apoyar la independencia. Esto es muy triste. Opa, ya está. Manufacturería, ¿hasta dónde? ¿Qué dices? En Salzburg. Spawneó en Salzburg, tú. Vale, pues aquí nos quedamos. Con Francia medio derruida. Y nosotros intentando salir de Moravia. Ha estado muy divertida la verdad. Esta sucesión organizada muy caótica. Ha pasado de todo. Y de todo y más. Pero muy, muy interesante. La verdad. Me ha gustado bastante. A ver, a ver. Los dos últimos episodios. Tanto yo como Cutre. Tampoco nos hemos expandido tanto, tanto. Pero bueno, hemos hecho cositas. Que es lo interesante. Cada episodio ha sido loco por su aspecto. Pero mira. Alemania bien bonita. Así que nada. Esto es todo. Tanto por la serie como por el vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha sido, dale un like. Y también a dar like y suscribiros a los vídeos del Cutre Canal. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós.